Como es costumbre, voy a bendecir los anillos. Monaguillo, los anillos, por favor. Que sean muy felices. Monaguillo, falta uno. Monaguillo. Monaguillo, se me cayó. ¿Dónde está la sortija de la novia? Jamal, nunca voy a colar mis deudas. Aquí está, aquí está el otro anillo. Vamos a ver. Sí, es de 18. Bueno. Y bueno, y ahora antes de casaros... Antes de casaros, unas palabras en inglés para el papá de la novia. Monaguillo, por favor. Señor, venga. Me voy a nombrar un fin. Come on, come on. Ahí está. Monaguillo. Here, here. Arrudiación, arrudiación. Este... No, no aplaude, viejo c***. Las manos, las... Hello, my friends. Welcome to Tulori's house here in Lima, Peru. Today is a charge. Charge. We are going to like it for me, Juan Diego and Julia. I like for me, to morning, yesterday, foky foky. How are you? Window table pencil, McDonald's Burger King. Atlantic City. Yellow, orange, blue. Ku, kuwai, pitucalais mi. Ya ven, no se dice kuwai, se dice huay. Thank you very much. Este... Monaguillo, ¿me habrá entendido el padre de la novia? ¿Qué te voy a entender si este pelado es alemán? Uy, este... Ay, Dios mío. Gira, gira pa' allá, gira pa' allá. Let's go, let's go, let's go. Ah, go, go, go. Ay, Dios mío. Oh, no. Monaguillo. Creo que... Creo que ya perdí la limosna del viejo. Ahí está, pedo, te paga por huachafo, pez. Ahí está. Ahí está. ¿De cuándo acá tú se hablaba en inglés? ¿Ah? Bueno, pero... Ni en ninguna misa se hablaba en inglés, ni en latín has hablado tú, pez. Cierto. Y te paga por figuretón, pez. Monaguillo, por favor. Ah, mamá, que le dé la misma gaina. Bueno, este... Hoy yo sé cómo recuperar la limosna del viejo. A ver, a ver, a ver. Bueno, como es costumbre en los matrimonios de la alta sociedad, procederemos a cantar el Ave María en inglés, en la boca y el talento de la megaestrella Brayan Adams. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¿Dónde está Brayan Adams? Claro, cómo no lo recordar. Summerland 69, claro que sí. Bueno, pero como no ha podido venir Brian Adams Lo va a hacer Tongo Porque él también igual canta en inglés Tongo, por favor Padre, ¿cómo está? Tongo Hola, Tongo Bueno, no está Brian Adams Pero está Tongo Esto, bueno, a falta de pan, hijo Bueno, son panetones Bueno, entonces podéis cantar, hijo mío Padre, yo voy a cantar la pituca en inglés Ave María En Ave María no puedo ¿Qué vas a cantar entonces? La pituca en inglés Para que me entiendan como se llama el papá Uy, ya cansa, ya cansa, te pido, compadre Mira, la pituca, escuche, padre, escuche Láncela, láncela Vení el donado blanco, así Ay, cabra, pituca, culo en mi alón Ay, cabra, pituca, culo en mi alón İşte night night Just be done and solve Just be done and solve Just be done and solve Que pronto estés al lado del Señor. Gracias. ¿Cómo? No, que el Dios te bendiga. Ya, padre, gracias. Puedes retirarte. ¡Chispina, no hay clara! ¡Cuguay, pitucalaos mí! ¡Cuguay, pitucalaos mí! Bueno, y ahora los votos de amor y fidelidad eterna. Sí, claro, sí, bien fieles, bien fieles van a ser. Tú ruega nomás que no se le acuse a la gata tramposa del YouTube, al gritón este. ¡Managuillo, es Juan Diego, no tenchi! ¿Los votos, por favor? ¡Qué emociones, ragazza mía! ¡Eyulia! ¡Te tomo como esposa! ¡Sóplame, sóplame! ¡Ay, imbécil, sóplame la letra! ¡En la salud y en la enfermedad! ¡En la salud y en la enfermedad! ¡En la riqueza y en la pobreza! ¡En la riqueza y en la qué? ¡En la pobreza, estúpido! ¡Ay, perdón! ¡En la pobreza y en la pobreza! ¡Te prometo serte! ¡Cielo, fiel! ¡Fiel! ¡Ah, sí, sí! ¡Este no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ay, sí, sí! ¡Voy a echarte fiel! ¡Este no pasa! ¡Este no pasa! ¡Gracias, padre! Bueno, ya terminaron, ¿no? Bueno, ya. Versión corta. Lo declara Omarín Mujer. Ya, chao. Váyanse. Está cansado. Vamos. Listo. A cobrar el cheque. Pero, padre. ¿Y el beso? Bueno, puedes besar a la novia, pero sin lengua. Ya, rápido. ¡Rápido, hijo! ¡Que cierra el banco! ¡Vamos! ¡Ay, parque! ¡Ay, parque! ¡Ay, Dios mío! Ahora que te veo, parece que me he callado con Sonia Morales. No, no, no. Mejor nos vamos de marcha, Nuziale. Vamos, cara mía. Julia, te amo más que a mi madre. Te amo más que a la mía mamá, Julia. ¡Ah, no! A mí nadie me roba el amor de mis hijos. Vamos, mía Julia. ¡Ah! ¡Oh, mía! ¡Giulia! ¡Giulia! ¡Giulia!